Hola amigos, ¿cómo están? En este video les vamos a mostrar cómo hacer stickers y les vamos a mostrar desde qué tipo de vinilo usamos nosotros para hacerlo y qué tipo de transfer, qué tipo de software y qué tipo de máquina nosotros usamos para hacer todo esto. Nosotros vamos a estar utilizando lo que es una cortadora de vinil, eso significa que nuestra máquina no va a imprimir la imagen, eso significa que cada color va a ser agregado individualmente y vamos a estar utilizando lo que son las marcas de registraciones. Así que te invito a que mires este video de principio a fin porque va a estar interesante. Ok, bueno, vámonos al proceso. Ok, y vamos a empezar con lo que vas a ocupar. Primero que nada, una computadora o puedes utilizar una laptop, también vas a utilizar un editador para los logos o para tus imágenes, utilizamos el CorelDRAW X6 y la cortadora de vinilo, la que tenemos el día de hoy, es una Graftec CE 6060, pero también puedes utilizar una Cameo Cutter o una Cricut o cualquier otro tipo de cortadora y los materiales para los stickers, utilizamos el vinil Oracle 651 y nuestro transfer que utilizamos es el Clear Choice AT75. Todos los enlaces van a estar en la descripción por si te gustaría agarrar estos materiales. Ok, amigos, antes de cortar nuestro vinil, déjenme les explico algo súper rápido para los que no están familiarizados. Esta máquina cortadora de vinil lo que hace es que aquí tiene una navajita y esto va a ir trazando la imagen sobre el vinil. Cada color lo va a cortar individual y lo vamos a ir combinando. Entonces, a eso nos referimos con que no va a imprimir nuestra imagen. Ok, y esta imagen va a estar bastante grande. Lo que vamos a hacer es que ahorita vamos a hacer este proceso, el cual llamamos la alineación de nuestro vinil, porque va a exceder las 60 o 80 pulgadas. No me acuerdo bien qué tan grande es el diseño, pero hay que jalar bastante vinil hacia enfrente y nuestra máquina tiene unas pequeñas líneas aquí que nos sirven de alineación para avanzarnos. Una vez que ya esté, la laqueas y lo mandas hacia enfrente. Y así como se mueva, si miras que se desalinea aquí, tienes que seguir intentando, reajustando varias veces. No queda a veces a la primera, pero ahí quedó muy bien. No se movió casi nada. Perfecto, estamos listos para enviar nuestra imagen a cortar. Ok, ahí ya está aventando nuestro vinil hacia enfrente. Y déjame les enseño cómo está de largo el sticker. De nuevo, si no hubiéramos seguido el primer paso que dimos de alinear, ya se nos hubiera desalineado nuestro vinil. Si no lo alineas, lo que va a pasar es que se va a salir completamente y ya no te va a cortar bien tu vinil. Ok, y ahorita vamos a retirar lo que es el extra material. Y lo que en inglés le llaman weeding boxes, lo que son unas cajas para quitar el extra material. Básicamente lo que haces es que estás separando parte del diseño individualmente. Y ahorita vas a ver más bien a qué me refiero. Y ahorita viene así en esta parte. Primero es porque precisamente utilizamos lo que son los cuadros para quitar el extra material. Hay dos formas de hacer lo que son los weeding boxes. Puedes hacerlos manualmente en tu software. En este caso nosotros tenemos CorelDRAW. Solamente agregamos cuadros o rectángulos en lo que son las letras. Más bien en la parte que queremos separar para poder facilitar lo que es el retirar el extra material como ahorita. Ya ven como ahorita hicieron primero la parte de arriba. Pero de no haber agregado esas cajas, hubiera tenido que haber cortado todo el extra en uno solo. Y se hubiera dificultado más el retirar esos extras. Ok, ahí lo que están haciendo es agregar cintas de papel para sostener lo que es el sticker hacia la mesa. Al momento de poner el transfer no se va a levantar. Y estos pequeños cuadros que miran son los que yo te hablaba anteriormente sobre las registraciones. Para lo que es combinar nuestros colores de viniles. Ahí está ya lo que es listo el vinil para que le agregamos nuestra transfer tape. Y así es como lo vamos a hacer. Si tienes varias personas ayudante, que bueno. Y si no, hay formas de aplicar lo que es la cinta. Entonces no debes delimitarte. Ok, ahorita lo que vamos a hacer es que ya vamos a remover estas cintas. Solamente que como esto los vamos a aplicar nosotros. Vamos a combinar los dos colores antes de aplicarlo en el auto. Tenemos que tratar de evitar cortar lo más que podamos aquí. Y dejar un poco de espacio. Aquí vamos a preparar un cacho de tape grande. Para que cuando ya estén combinados nuestras registraciones, ya lo pongamos encima. Y vamos a primero empezar con una registración. Tiene que quedar lo más exacto posible encimado. Y entre menos se mire el de abajo, es que queden mejor. Ahí está. De nuevo, esta parte café ya trae lo que es el transfer. Entonces nada más tenemos que combinarlos y utiliza un cacho de tape para que no se te despegue. Y de nuevo, el fondo, el verde ya tiene aquí es lo que son estos cachos de tapes. Y ahorita vamos ya a transferirlos. Para que cuando vayamos a hacer la instalación, esto ya estén combinados los dos colores de vinilo. Y va a ser más rápido. Y ya está listo. Ya removimos lo que es el papel que sostiene el vinilo. Y ahorita ya estamos combinando ambos colores. Y así va quedándonos. Y también va a ser el mismo proceso. Una vez que lo instalemos en el auto, lo único que va a quedar va a ser el vinilo. Y todo lo demás, lo que es la cinta transfer y el papel que sostiene el vinilo, también se tiene que remover. Así de fácil, ya no ocupamos esas registraciones porque si no, al momento de instalarlos se nos van a pegar en el auto. Entonces hay que removerlos ahorita de una vez. Ahora vamos a hacer es que vamos a aplicar la cinta a los stickers grandes. Pero estos vamos a tener que hacerlos de otra forma diferente. Como no tenemos una mesa de este tamaño, tenemos que improvisar. Estamos utilizando lo que es el piso. Claro, asegúrate de limpiarlo bien. Y está plano todo esto. Entonces vamos a poder transferir nuestro tape. Y así es como lo vamos a hacer. Ok, lo que es que voy a empezar de en medio. Bueno, este lado quedó perfecto. Vamos a ver el otro lado. El día de la instalación es hoy y ahorita hay un poco de lluvia, pero va a estar todo bien. Solamente es una pequeña brisa y ya saben, siempre vamos a limpiar. Es lo primero que tenemos que hacer. Vamos a usar RapidTag y también vamos a tomar medidas una vez que ya tengamos limpia la superficie. Puedes instalar los stickers siempre y cuando no esté lloviendo mucho. Recuerda que al final el vinil se puede aplicar con líquido. Entonces no hay problema, pero siempre y cuando sea muy leve. Ok, y aquí es la solución que tenemos. Es la misma solución que utilizamos para limpiar el área para que tenga mejor resultado la aplicación. Y también sirve para combinar diferentes capas de vinilo. Y antes de hacer la instalación, déjame les recomiendo súper rápido unas cuantas herramientas las cuales te van a servir el cutting knife. Ahorita van a ver cómo lo vamos a instalar, ok. Ok, ya tenemos listo aquí lo que es todo el sticker donde lo vamos a aplicar. Exactamente vamos a poner una cinta en medio, ok. Vamos a empezar del medio hacia abajo o hacia arriba. Cualquiera de las dos formas, no hay problema. También estos imanes te recomiendo que los consigas en los enlaces para que precisamente como pueden ver está sosteniendo ahorita nuestro sticker. Ok, vamos a empezar con esta parte y vamos a primero que nada levantar el sticker. Y con esta misma herramienta, el cutting knife, lo vamos a cortar el papel, el que sostiene el vinilo. Ok. Para poder asegurar la primer parte. Y así de fácil se corta. Ok. Listo. Ahora sí, sí, ya podemos aplicar nuestro vinilo y va a ser en seco la aplicación. Ok. Ahora ya tenemos asegurada esta primer parte. Y esto ya lo podemos poner a un lado. Y ahora sí, sí, ya nada más levantamos así. Recuerda, lo único que se va a quedar va a ser el vinilo, que es el verde y el café. Esto blanco que miran solamente es parte del vinilo. Esto es el papel que sostiene a nuestro vinilo. Ok. Esa parte de abajo ya está asegurada. Esa parte ya está asegurada. Vamos a hacerla igual. Recuerden hacerla hacia los lados. Y ponga bastante presión para que no queden burbujas. Ok. Ahí está listo. Ya. Ahora vamos a poder remover nuestra cinta transfer. Y vamos a mover nuestros imanes. Así de fácil. Trata de agarrar en este ángulo para que no se te despeguen las letras. Y si se quieren despegar, nada más las regresas con el dedo. Así de fácil. Ok. Ahí ya tenemos exactamente donde queremos nuestro sticker. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner cintas azules arriba para poder lo que es sostener el vinil para que no se nos mueva. Para eso es que recomendamos lo que son estos imanes acá. Para sostener lo que es, en lugar de estar más bien usando la cinta todo el rato, la cinta azul. Ahorita como ha estado lloviendo un poquito y notamos que parte del sticker como que se quiere quedar pegado en el papel. No tiene nada que ver con el transfer, pero más bien con el papel que se humedeció un poco. Ok. Y aquí vamos a volver a repetir lo mismo. Vamos a cortar aquí lo que es el sticker. Ok. Y vamos a instalar esta parte verdecita. A esta sí la vamos a tener que aplicar con el Rapid Tag, con nuestra solución que compramos de los enlaces. Vamos a cubrirla exactamente con ese Rapid Tag. Y por el motivo de esto es porque no estamos usando marcas de registraciones. Simplemente la vamos a alinear de vista, así con el ojo. Por eso es el motivo que se hace aplicación en mojado para poder reposicionar el vinil. Ya aplicamos esa primera parte del logo. Y de nuevo vamos a repetir exactamente todo lo mismo. Vamos a cortar aquí, digamos por aquí, a instalar esta y así nos vamos a ir recorriendo. Aquí esta es la última parte ya. Y por la razón que quiero grabar esta parte es porque quiero enseñarles que así de fácil está haciendo la instalación. Vamos a repetir exactamente todo lo demás para las partes de arriba y de abajo. Vamos a repetir el mismo proceso. Tomar medidas, centrarlo bien. Poner el tape encima del sticker y dividirlo en varias formas como este lo hicimos. Y todo es repetitivo en realidad. Y ahora vamos a remover nuestra cinta transfer. Y lo va a hacer con cuidado para que no se nos levanten nuestras letras. Bueno amigos, ya estamos llegando al final de la instalación. Estamos removiendo ya nuestros transfers de la última parte. Y así es como se está mirando, más o menos. Bueno amigos, hemos llegado al final del video. Y queremos agradecerle a nuestro amigo de Rogers por habernos dado la oportunidad de trabajar en su camión. Muchísimas gracias. Y ya saben, si viven en el área de Indianapolis, pueden llamar al teléfono. Lo voy a poner aquí en la descripción para que también ustedes llamen si se les ofrece algún servicio de árboles. Bueno, muchísimas gracias Rogers. Gracias por su servicio, fue un excelente servicio. Ok, muchas gracias.